hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de joshis island super mario adams 3 déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez no era como lo tenía planeado como que como que dure más de los esperados en esta en esta fortaleza todo puede ser el laberinto de tuberías quien lo diría y ahora vámonos a esta tubería y llegamos al checkpoint esto es un auténtico laberinto tanto que me hizo repetir dos veces el mismo capítulo y tengo que poner mucho ojo ya empezamos el capítulo y empezamos con los face no vamos a ver si esto no me hará repetir más de lo necesario ah ya veo las llamas pequeñas si se pueden tragar las grandes no digo no digo las dos chorros de fuego que se tiran ah esto tiene mala pinta que ni veas ah ya eso no es de los que se conducen es bueno saberlo vaya suerte la mía pero bueno hay que ponerle buena cara a todo esto hay que sonreírle a la vida aunque sea con las manqueadas propias vámonos yo soy amarillo saltemos salta de fe y ahora esperar una monedita guau viajamos en tronco sobre lava y no se quema vea pues y tenemos la boca tenemos los cachetes y por supuesto por suerte y por mucha suerte llegamos a un checkpoint creo que se está cambiando un poquito la suerte guau qué cómo has llegado no creí que llegar tan lejos esto se acabó prepárate para lo peor el juego acaba aquí mira La bola de ti Wow Ah, ya Ya veo cómo va la vaina Cómo es la vuelta Ya veo cómo es la vuelta Ya veo cómo es la vuelta ¡Olé! Vámonos por más flores Más municiones Digo, más municiones Más municiones El truco está en Alejarnos de este bicho Destruir plataformas No, como lo estoy haciendo Y plaf Y tumpad Fácil Sencillo Para toda la familia Vaya Vaya Yo no diría que fue un jefe fácil Porque sería mentir Ni tampoco tan difícil Solamente es a ponerlo a prueba de su ingenio Si no puede vencer con huevos O algo parecido a estos pinchos La lava hace su trabajo Esto me recuerda a la batalla contra Bowser en el Super Mario Bros. 3 Y estamos a 5 minutos Así que podemos ir a otro nivel Vámonos a ver Si me... Si... No me hace dudar más Una cueva muy larga Ah, con... Con... Con Scream Esto... Esto me duele a los demás De todas, todas Pero me quito de aquí Porque No quiero ser aplastado Por una... Por la cámara Uy Y por vuestra... Piedra Con esa piedra Por mucho que me guste Y si... Tito Clop Wow Donde pone el ojo Pone el huevo Literal Uy No te quito Uy Esto... Esto le llamó suerte Lo demás es tontería Esto le llamó suerte Y lo demás es tontería Wow Vaya pro Vaya pro Que estoy hecho A veces Estoy No Y a veces No A veces Estoy No Y a veces Estoy Fade Nada Veías Venir ¿No? Uy El Cheyenne Se está quemando Pues Paso De él Uy Nos aparecen Fantasmitas Nos aparecen Fantasmitas Chaigai La rocachón Se nos apareció Por la cara Las monedas Las dejo al lado Y ese Chaigai Tan descuidado Se lo... Se estaba durmiendo En dos laureles Y pagó las consecuencias Espero Espero no Pasar por lo mismo Ahora tenemos Ahora escupimos fuego Cual dragón Y tenemos monedas Para aburrir Ya quemamos Fantasmas A ver si Uy Uy Me estaba Viendo eso Y me bebía Que Podía Caer Que me podía Chuzar Estaba tan cerca De chuzarme Y no es broma ¿Qué? Bueno Esta puerta No importa Dejemosla De lado Y Pasamos Esto me huele A Salita No me digas Que me va a tocar Que repetir Pero no Tocar que Hacer Unos episodios Un capítulo Seguidos Tres capítulos Seguidos En un día Si Que lo voy a subir Si Que lo voy a subir Que lo puedo subir Un día Diferente Pero Esos Otro Rollo Se aplastaron Por la risa Casi me cae De una risa Continuar Desde el tercer Anillo Por supuesto Esto Deja tenso A cualquiera Que se mueva La pantalla Tan rápido Esto Esto Deja Temblando A cualquiera Uy Quítese Corre 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 Nos traigamos Y que la bola Haga el resto Del trabajo Ah Claro Una piedra Se cayó Encima Mío La roca Chom Bueno Listo Llegamos A las penas Si pasamos Si estamos pasando El nivel Ahí Llegamos Si Hurra Ha sido un momento Tenso Pero Uy Y por fin Bonus Valió la pena No vale Valió la pena Y no hay Perfect Ni nada Por el estilo Pero no importa Uy Gana vidas En la Traga perras Puedes ganar Vidas Extra Pulsa A Para Detener Los rodillos Uy Vámonos El traga perras Merece El que Menos Uy Vaya Feil Bueno No ganamos Vidas Extra Pero pasamos Al nivel Y si Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle Clic en el botón Me gusta Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo al horario A mi canal Antes de despedirme Puedo enviarle saludos A Garvey7A Mati309 JDP Gameplays Optical By Alex Dere Mari Carla Velázquez Alu Games Y Zucarus Games Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Hasta luego Pueden darle